En tanto, Codopesca desmiente que joven con lujosos salarios en el estado esté laborando en esa entidad. Esther Sánchez preparó la historia y nos comenta. El director de Codopesca, licenciado Milton Ginebra, desmintió que continúe trabajando en esa institución la joven Saoria Amelia Marte, misma que figura en las redes sociales, como quien devenga lujosos salarios en varias instituciones del estado, entre ellas el Intran, donde recibe unos 80 mil pesos. Esa joven fungía aquí como auxiliar del área jurídica, es abogado y cumplía a cabalidad con sus funciones aquí, venía regularmente y Codopesca emitió la certificación y donde quiera lo demuestra que esa joven en los dos años de aquí tuvo un comportamiento decente, correcto y una asistencia normal. Este equipo también se trasladó hasta las instalaciones del Intran, pero sin embargo allí se negaron a ofrecer cualquier información financiera, limitándose a dirigir a la prensa hasta el portal de transparencia. Ante esto, el director de participación ciudadana, Carlos Pimentel, lamentó que situaciones como esta sigan practicándose en las instituciones públicas. Es necesario que el Ministerio de Administración Pública pueda realizar una indagación y establecer en qué condiciones un miembro del ejército desempeña funciones en varias instituciones y devenga salario en varias instituciones. Ahí hace falta conocer cuáles son esas tareas que tiene, si están en el ámbito docente o no están en el ámbito docente, si está miembro del ejército, si tiene algún especialismo, y por ese especialismo está recibiendo algún salario, pero sin lugar a dudas el hecho de que esté recibiendo salario de distintas instituciones del Estado llama la atención y debe ser objeto de una investigación. Según la información que circula en las redes sociales, la joven razo Saori Amelia Marte recibe unos 80 mil pesos en el Intran, más que seis coroneles juntos, también figura en otras nóminas del tren gubernamental. Estar Sánchez les informó.